Pero sobre todo hay que cuidarse de Heslip La manito, ¿no? Sí, sí Por entrenador, como Triano, ¿se acuerdan? Ah, no Sí, metí a ese muchacho Ah, no, sí, sí Que tiene entre sus tantos datos de currículum El haber sido asistente del equipo de los... Para la provítola Tira un ganchito Qué lindo doble de Nicolás Hay falta sobre el jugador de Morón Dente adicional, el base Allí va el exjugador del Flamengo El lanzamiento abierto Por suerte Canadá ha encontrado pocas respuestas en la larga distancia en este rato Para adentro Puede defender a su país de acogida La provítola soltó la bombita y es doble para la Argentina Ah, no Sí, sí Rompe la provítola, giro, hace volar a Scrooge ¡Qué goloso! Puro talento, dibuja abajo Él lo hace Tiene la provítola Sigue la provítola, plantó para tres, triple Triple, triple, triple para la Argentina Hacia Mainoldi El lanzamiento muy forzado Entró igual Doble para la Argentina Doble para la provítola Por el fondo la provítola Extra pases, bárbaro Para el lanzamiento de tres Un poco corto de Zafar Agarra el rebote Ahí abajo Lo que mira la cabeza ¡Bien!